Vamos nosotros a plantear en este momento a propósito de lo que aconteció hace dos días. A decirle a Francis, escúchame a Carolina, que el Haití del cual nos separamos en el 1844 no es el Haití de hoy. Y no son las mismas condiciones en ese aspecto ahí. Pero me sumo a tu comentario, no se puede permitir aquí en territorio dominicano ningún centro de refugiados, ¿por qué entonces? Pues tenemos que poner atención porque si el gobierno firmó ese acuerdo sin haberlo anunciado al país, solamente como una especie de pre-proyecto, es una traición a la patria. Muy bien, a propósito de lo acontecido hace dos días con el tema de César el Abusador y otros casos que nosotros conocemos en República Dominicana que tienen que ver con los recursos obtenidos de manera ilícita, en otros casos escandalosos del narcotráfico, el manejo incorrecto de los fondos del Estado. Hay un proyecto de ley que en algún momento lo hemos tratado y que vemos que no se ha hablado mucho y que ha quedado solo aprobado en el Congreso cuando fue sometido por un grupo de legisladores. La ley de extinción de dominio. ¿Qué busca esta ley? O sea, quitarle, para que nos entendamos, quitarle a esas personas que de manera ilícita han conseguido dinero, ya sea por el narcotráfico. Esa es la ley de extinción de dominio. Así es. Expropiar o que quede en mano del Estado todos estos recursos que gente de manera ilegal consigue y que por hecho, o de hecho, por defecto, afecta a la sociedad. Increíblemente no vemos, no vemos y entiendo yo que a raíz de lo que sucedió hace unos meses, tres, cuatro meses atrás, un escandaloso caso de narcotráfico en nuestro país. En las cámaras legislativas, específicamente en la Cámara de Diputados, porque cuando se sometió fue aprobada inmediatamente por la Cámara de Senadores a unanimidad casi de que sea aprobada esta pieza legislativa, cosa que no pasó en la Cámara de Diputados. Se entiende que por algunos elementos que tiene esta. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un delincuente, cuando un delincuente es sometido a la justicia, tiene tiempo siendo investigado, consigue sumas millonarias por hacer actos de manera ilegal o ilícitos? Tenemos el caso de Quirino, que cuando vino acá a República Dominicana, vino a solicitar y a buscar lo que a él le pertenece. Ciudadanos que han afectado a una sociedad, a un país, a la juventud, y que han llevado a cientos y cientos de jóvenes a caer en el mundo de las drogas, por citar en este caso, o estas situaciones ilegales que ellos cometen, o estos actos ilegales. O sea, te hago el daño, caigo preso, pero luego vengo y solicito que se me entregue mi dinero. Creo que es propicio, creo que es propicio que el Congreso y la Cámara de Diputados, que es donde fue, donde se paró este proyecto de ley de extinción de dominio, sea o que vuelva a sonar en el Congreso de la República Dominicana. Entiendo que los medios debemos de hacernos ecos, de que sea aprobada y de que sea aplicada. Tenemos países donde ya esta ley funciona, entre ellos México, El Salvador. Me atreví ayer a decir que mientras hayan legisladores que vengan del... De ese mundo. ...que provengan de ese sector del narcotráfico, va a ser difícil implementarla, pero también... Muy buen aporte. ...pero también que provengan del sector de la corrupción. Sí. Porque todos los delitos cometidos con los cuales se ha enriquecido quien sea juzgado en la República Dominicana, deberá de ser atacados sus bienes que, producto del enriquecimiento ilícito, obtentan. Entonces, podríamos decir que esto es una de las condiciones o elementos del porqué... Una utopía muy bonita. ...del porqué no ha sido posible que sea aprobada en la Cámara de Diputados. Tenemos países como México, Uruguay, El Salvador. Ustedes saben cuántos millones en El Salvador fue aprobada en el 2015. ¿Tú sabes cuántos millones en tres años, tres años y tanto? 2015 a 2019. 161 millones de dólares se apoderó el Estado de ciudadanos que cometieron actos y crímenes en contra de su país. ¿Cómo debe ser? ¿Para qué debe de ser utilizado ese dinero que se le expropia, que se le quite a un César el abusador que quién sabe los millones que tiene? ¿Para qué pudo o puede haber sido, pudo haber sido utilizado el dinero de un caso Quirino? Para dar y ayudar, tenemos una llamada, para dar y ayudar a las, a los países a que esos recursos sean aplicados donde se supone que se hizo ese mal a la sociedad. Por ejemplo, la juventud, cuando se habla de drogas. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Miren, señores, lo que sucede es que los mismos legisladores y los políticos de turno se reparten los bienes que encautan, vías de aviones, botes, fincas, apartamentos, ellos se lo aburican de una vez más, se lo aburican en vez de subatar eso antes que se dañe, por ejemplo, los aviones y los botes, y dárselos a los hogares, creamos, matarlos, en tratar de restruir, este, que la gente restura, los drogaditos, los muchachos y cosas, pero a ellos no les conviene, por eso no va a alegrar, en cuanto a eso, porque ellos se los reparten entre ellos mismos, todo eso. Muchísimas gracias. Es decir, que como si quien dice que ellos se autoroban, ladrón que roba ladrón, tienen 100 años de perdón. No, terrible. Entonces, ¿a dónde deben de ir dirigidos esos recursos que se les propien a estos delincuentes? Hacer aportes a esa sociedad o a esos segmentos que han dañado. Cuando hablamos de narcotraficantes, ¿quiénes son los más afectados? Es la juventud que cae en el mundo de las drogas, crear instituciones, crear cosas que le permitan a ellos y a sus familias y a los sectores más vulnerables, que es donde se entiende que hay un mayor flujo de esta droga o de este consumo ilegal. Ahora bien, tenemos a los delincuentes de Cuellos Blanco, que ustedes saben quiénes son, quienes se enriquecen con los recursos del Estado, porque tenemos el ladrón burgal, que es el de la calle, que siempre he dicho que es el resultado del ladrón de Cuellos Blanco. Cuando se le quiten 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos a un legislador que no se sabe cómo lo consiguió, ¿a dónde debe de ir dirigido ese dinero? ¿Para quién debe de ser ese dinero? O sea, nosotros tenemos muchísimas necesidades como pueblo que no han podido ser, que no han podido ser suplidas por quienes nos han gobernado en los últimos 20, 24 años, para no irnos más lejos desde el 96 hacia acá, donde un grupo de gente se ha enriquecido, que no ha llegado sin nada al gobierno, ha llegado sin un quinto y ustedes ven que exhiben fortunas, que ellos mismos lo dicen, ese dinero, y a través de una ley de extinción que sea aprobada en un congreso, puede ir dirigido a crear las condiciones de cambiar el rumbo de algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, cuando se habla de corrupción, es un dinero que se lleva del pueblo. ¿A dónde debe de ir ese dinero que se le quite a los funcionarios corruptos que se lleva el dinero del pueblo? Bueno, puede ir dirigido a salud, a educación, puede ir dirigido a disminuir los temas que tienen que ver con la inseguridad en la República Dominicana. ¿Por qué no se aprueba? ¿Por qué no se pone en el tapete? ¿Por qué no se habla en el Congreso de la República Dominicana de una ley de extinción de dominio? De una ley que le quite los bienes a los funcionarios corruptos, que le quite el dinero a los narcotraficantes, que le quite el dinero a todo el que consigue en una sociedad o en un país de manera ilícita enriquecerse. Ay, es que no la van a someter, Carolina, porque cuenta que ahí está Camacho, que tiene tres mil millones de pesos. Pero también tenemos ley. Y si lo investigan, posiblemente no lo pueda justificar y entonces habría que quitárselo. Él no va a participar, él no va a levantar la mano. Pero igual también muchísimos diputados de otros partidos también. Que vienen de otro mundo, como bien decía Francia. De dónde vienen. Pero entonces los medios, y no se habla de esto en los medios, ni siquiera por el escandaloso caso de este señor, de César el Abusador, en un informe que hizo Nuria, donde él exhibía piezas costosísimas. Una burla. ¿De dónde sale eso? Del desvío y de la perdición de quienes consumen esa droga malvada. ¿Cuál es la gente de la DNCD? Que tú a veces lo ves en jipetones, usando teléfonos carísimos, usando prendas carísimas, relojes, caras, si te voy a decir algo, una de las alternativas que podría tener el Estado o la sociedad dominicana, que en esas instituciones, esos individuos tengan una calidad de vida un poquito alta, cuestión de que no sean permeables. Pero que sea que sea transparente. Tú vas a ganar 100 mil pesos mensuales, por ejemplo, pero que sea el Estado que te lo pague, que sea transparente. No que tú ganes 20 mil pesos y que tú andes con un teléfono de 60 mil o de 100 mil. ¿Qué es que están costando? Entonces, o sea, 100 mil pesos por un teléfono. Exhibir un nivel de vida, que no. Yo me ahorro 95 mil. Yo vi uno que me estaba, el último iPhone está en 90. Sí, una amiga mía dio 1.800. Yo me ahorro 65 mil. Mira. ¿Cuándo salió? Yo di 17 mil pesos por tu teléfono. Yo no doy más de 5 mil pesos. Yo di 50 mil doy un yeyo. Y yo cuando lo encuentro. Sí, 40 y pico. Mira. ¿Por qué no hay que investigarla? Yo ya la antigua. Mira. O sea, nosotros tenemos que tomar este tema muy en serio. Nosotros tenemos que tomar este tema muy en serio, el ley, el tema de la ley de extinción. Quitarle, quitarle a los corruptos, a los narcotraficantes, ese dinero que consiguen a costilla del pueblo. No es posible. Tú tienes un congreso que está enfocado en todo, menos en lo que tiene que estar. Tenemos... Hay que quitárselo a los políticos también, a los empresarios. Por supuesto, ahí va. O sea, es todo el enriquecimiento ilícito. Usted consiguió 100 millones de pesos, de dólares. ¿Cómo usted lo consiguió? ¿Cómo usted lo trabajó? Se le pudren en cisterna y en caja fuerte. Entonces, este tipo de leyes son de las que nosotros necesitamos que se apliquen. Y abogar para que en el congreso y que la gente se empodere de ellas. Por eso que la gente seria tiene que involucrarse en la política. E ir al congreso, ir a los ayuntamientos. Y el elector tiene que identificar esos valores. Por eso yo esperaba que Fulvio fuera candidato a diputado. Porque tenía mi voto seguro y el de muchísima gente que quiere gente seria. Pero que no tiene 100 millones, no tiene 100 millones. Y yo también pensaba que tú ibas a ir a regidor. Todavía no, creo que no es mi tiempo todavía. Vamos a dejar de pasar a Francia ahora, que sabemos que es una persona seria y que va a hacer un buen trabajo ahí. Muchas gracias. Y que tiene mucho tiempo haciendo... Sabemos que va a abogar por el beneficio de la sociedad franco-macorizana. Entonces la gente seria tiene que involucrarse y aprovechemos de las redes sociales que ya permiten hacer publicidad sin gastar mucho dinero. Bueno, nosotros llegamos a la parte final de este programa de mañana.